¿Qué necesito de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches de hoy necesito saber Venga que es la sede de amarte me hace fiel Yo quiero amanecer contigo amor Ya no es destino para estar feliz Venga que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Esperar de ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Pura caña, hay puro amor Amor a la mexicana Un bravo, tango y sol Taballota y sombrero Tequila, tabaco y robo Amor a la mexicana ¿Qué tal de mi corazón? Espacio de la humanidad De ti, macho de corazón Amor a la mexicana Aquí te moras de fondo del corazón Amor a la mexicana En tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Pabecito, despacito, yo no quiero Amor a la mexicana Sé que me enamoré Yo canto nada sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Te perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida acababa Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a durer Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida acababa Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a durer No sé por ti la vida acababa Que tu te narrative Porque es un salto Siempre lais triste, inmensane de triste. Gracias por ver el video.